Se le agarren a la cárcel, pero ya no hay de esas de rehabilitación, ya no hay, te llevan a la cárcel directamente. Ya no, no es como, al tutelar, pero dicen que ya de ahí, yo me escapé del rebaño sagrado, no más les dije, México siempre es fiel, la libré, la libré, la libré, porque como estuvieron en la 37, me la pelaron. México siempre es fiel, pero no, yo me voy a, vean porque ando loco, no, no hay pedo. No, no me estoy loco a los pedos, bebe, chelas, golosinas, tengo mi casa chingona, chiquita, un terrenito, pero tengo televisión, estéreo, grabadora, me falta un teléfono, me robaron el mío, pero al rato mi bolita me compró una. Dice que yo soy terrorista aparte de ser puto, soy cocinero, soy el rancher, 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 el rancher, marica, marica, rancher, 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 rancher. Yo qué, güey, le digo, güey, ahí tengo, vistes a la mexicana, güey. Cuál es tu manil, a este güey, es cocinero, es el rancher, ¿verdad? No te enoje, no te enoje, ya pa' ser cocinero que sí te la cosorrea, ¿sí? Sí, ¿qué estás trabajando, budio? ¿Mandé? ¿Qué estás trabajando? Yo ahorita soy, ya soy turista. O sea, desde que entró el PRI. Yo soy abogado de Indies y Company's Comerci. Soy el primero de Texcoco El que dio el billetote Tezcoco dos personas Yo soy el número uno de la consentida En la que buena Laura de América La que regala azúcar, café y canela Y flores Muñeco, Daniel, ventaneando Es que aquí estamos donde hace la nieve Y a mover las tepalguanas Estos cabrones Estamos en chapa En chapa de mota Lo que callamos los guapos, ¿no, muñeco? Ahora sí me retiro, jóvenes Ya, vos, no No tiene ni casualidad ¿Estás grabando? No Bueno, yo decía porque me quería ver si grababan ¿Ah, quieres que te grabe? Bueno, ya ahorita no, pero otro día me graban